¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta verlo a Fito dando un recital desde su casa, sé que Pedro Aznar hizo otro tanto. Sí. Y cambió el mundo. No nos podemos dejar asustar por unas semanas, meses o lo que sea de esto. Lo tenemos que usar como un recurso. Se han unido muchísimos cantantes y todos van a cantar como la cigarra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que era la única vez, y seguí cantando. Me parece maravilloso porque eso habla del amor por el otro también. Es una caricia al alma escuchar a esos músicos cantar. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajó la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. O sea, no es moco de pavo el arte, ayuda a sobrellevar... Pero escuchame, Lali, escuchá esto. El otro día en Italia, un DJ de pronto, en un balcón, empezó a poner música. Bailaba la gente, exorciza, te alegra. A Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón, todos los días, a Dios le pido. Algún concierto por ahí, así que la gente se va comunicando, va sobrellevando esta cuarentena. I ran into this video of this Italian guy playing the trumpet, and he was playing Imagine, and there was something so powerful and pure. Doesn't matter who you are, where you're from, we're all in this together. Imagine there's no heaven. It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you will join us And the world will be as one Seamos optimistas, escuchemos música La gringa Soledad Esta que la dedicamos a todo el personal de la salud Que está trabajando incansablemente Si señor Yo soy la sol y llevo el punto a donde quiera Porque mi gente siempre me ha tenido fe Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera A mí me dice la arena de Santa Fe Te queremos mucho que ahora podamos abrazarnos pronto, pronto, pronto. Arriba el ánimo Argentina Arriba el ánimo Argentina Quédate, quédate, quédate en tu casa Lavarte en el pano Quédate, quédate, quédate por Dios Ayúdame, amigos Ayúdame, amigos Al perder la fe Ahora es tiempo de crecer A veces uno se siente solo pone la música con una linda melodía y ya levanta el ánimo El arte es fundamental en esto Isla suciera y los balcones ahora Ah, está cantando ópera Está cantando ópera A ver Quédate, quédate, quédate en casa ¿Dónde cantás? Concierto en vivo, eh, para hacer sinfonas Es un rincón nuevo que hay que usarlo Mira, tiene un montón de ventajas Primero, ¿conocen vecinos que no conocían? ¿Y tu vecino, la conoces a María o no? ¿Cómo te llamas? Andrés, Andrés, María, María, Andrés Hay mucha gente que de muy buena onda le va poniendo el arte para compartir este tiempo Hola, María Hola, está arriba, Robertito Soy yo, pero escucho mucha gente hablando Bueno, María, vos haces una cosa, empezá a cantar Me encantó, Robertito Súper emocionante Con este segmento para que la gente sepa que estamos con ella y que la acompañamos de cierta manera La música mejora la empatía, ayuda a la gente a relacionarse los unos con los otros Y en los niños pasa exactamente igual La música nos acompaña siempre Se hace concierto, Germán ¿Cuántos aplausos, Germán? Las canciones son más fuertes que nosotros Un himno que para mí siempre va a acompañar a los argentinos en un momento difícil Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y niebla Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Sólo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ahí Fogata de amor y guía Como la comida es para el estómago, la música es para el alma Que siempre represente el brío, el swing La polenta, la polenta, ¿no? De todos nosotros Y que contagie ese amor y esa fidelidad a la creatividad total siempre Sin concesiones Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Fuerte Resistiré Olivier Gramo Val Bravo El Tu Mun description ив